El Pirua Garcilaso Hostel, situado a 200 metros de la estación de tren de Wan Chak, ofrece alojamiento en Cusco. El establecimiento proporciona conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Algunas habitaciones cuentan con baño privado. La ropa de cama está incluida, y el establecimiento sirve un desayuno diario. El Pirua Garcilaso Hostel alberga una recepción abierta a las 24 horas, un bar y un bar-cafetería. Además, consta de un salón compartido, una sala de juegos y un servicio de venta de entradas. El albergue se encuentra a 50 metros del mercado de Wan Chak y a 3 minutos a pie de Coricancha. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!